666 es el número de la bestia, pero ahora también es el peso de la tercera versión de este tanque. Cuando analicé el Tank 2 me pareció una monstruosidad de teléfono, de hecho mientras grabo este vídeo ya lleva casi 700.000 visualizaciones, por eso he decidido traer su última versión, el Tank 3, y os aseguro que es la burrada más grande que he visto en mi vida. El hardware que tiene es capaz de hacer cosas que ningún otro smartphone puede hacer, pero a la vez es el teléfono que menos puedo recomendar a día de hoy, a no ser que cumplas ciertos requisitos profesionales, aunque de esto hablaremos luego. Ahora vayamos con el desempaquetado de este 8849 Tank 3. Después de probarlo durante más de una semana os puedo confesar que nunca he sostenido en mis manos nada similar, es una bestia, pero es que ya estáis viendo todo lo que trae. Protector de pantalla de cristal templado, la garantía manuales, etcétera, eso sí, está en inglés, no en español, y ojo al cargador que trae de serie 120 vatios y es que incluye carga rápida 120 vatios, esta es una de las grandes diferencias comparado con el Tank 2 y ahí estaría el cable de USB-C a USB-C. Y ahora sí, vamos con la tercera generación de este tanque. Lo primero que llama la atención solo cogerlo es el peso y es que son, como dije al principio, 666 gramos exactamente y dudo que sea una casualidad. Comparado con la versión anterior, pesaba 530 gramos y ya me parecía un peso muy elevado. Evidentemente este no es un teléfono para todos los públicos ni muchísimo menos, pero fijaos en los materiales, qué bien que está construido. Es realmente como sostener una piedra, una losa, algo extremadamente robusto, hecho de metal, goma, fibra de carbono y plástico de muy buena calidad. Por cierto, como ya habéis visto en la parte trasera, solo trae una linterna. Ya sabéis que la versión anterior traía dos, aquí sí que me parece un paso para atrás. Y por cierto, una aclaración acerca de la marca. 8849 y Unierd son dos marcas distintas de una misma empresa. De hecho, 8849 se estableció en el 2023, el año pasado, y la cooperación entre esta marca 8849 y Unierd, que es quien le proporciona la tecnología y los recursos, ha hecho posible que 8849 pueda sacar toda la serie de tanques. Y habiendo hecho esta aclaración, vamos con los puertos. En la pestaña de abajo, como veis, está el USB tipo C y un jack de audio 3.5. Gracias por seguir añadiendolo. Todo la verdad es que está extremadamente bien protegido con este saliente de goma, que la verdad es que es bestial. Luego tendría un micrófono también a la derecha, que por cierto, aunque creo que es evidente, lo comento, este también tiene protección contra el agua y el polvo IP68. Y en el otro lado, ya veis que cambia de goma a metal, con esos tornillos visibles, que la verdad es que se siente espectacular, se siente precisamente como un tanque, estaría el botón de desbloqueo con huella dactilar. Eso sí, el recorrido de la tecla de desbloqueo lo noto un poco suelto. Ahora bien, ya estáis viendo el tarjetero, que es muy fácil de sacar con una uña. Puedes meter dos tarjetas SIM y una microSD de hasta 2 teras de capacidad. La verdad es que es una locura. Y en la parte de arriba es donde vemos el gran cambio. Ya no hay un proyector, que creo que era un punto que le daba bastante personalidad a esta marca. Ahora hay un telemetro láser. Y es que, sin lugar a dudas, esta versión 3 del tanque es la más profesional de todas y la que se dirige a un público objetivo más concreto. Por cierto, como estáis viendo, a la derecha también tiene un sensor infrarrojo, que es para poder manejar, por ejemplo, la televisión, el aire acondicionado, etc. Sin lugar a dudas, aquellos trabajadores que necesiten medir con precisión cualquier distancia, hasta 40 metros, este teléfono les va a volar la cabeza, como luego vais a ver. En el otro lado estarían las teclas de volumen, con cierto relieve. Y luego también tendría dos teclas personalizables, es decir, una más de las que tiene Apple, a ras del marco, que la verdad es que se siente bastante bien. Y así es como sería el diseño de este 8849 Tank 3. Literalmente una monstruosidad. Pero es que, fijaos comparado con mi teléfono, con el que uso para grabar vídeos, por ejemplo, que es el iPhone 13 Pro Max. Evidentemente, es otra cosa. Tienes que pensar distinto a la hora de comprar este dispositivo, porque no tiene nada que ver con los teléfonos convencionales. Digamos que es, y sobre todo este Tank 3, un dispositivo orientado al mundo profesional. Una herramienta de trabajo podría ser. Pero en primer lugar, vayamos con lo que más llama la atención de este teléfono. Y es donde más se ha actualizado también. Y es que pedazo de cámaras tiene. Este canal de YouTube probablemente sea el que más teléfonos rogerizados pruebe en todo YouTube, en toda la plataforma. Siempre estoy probando los últimos modelos, los mejores modelos. Y la verdad es que recientemente en este canal he probado muy buenos terminales, pero es que lo que ha hecho el Tank 3 con las cámaras es una burrada. Por fin hace fotos buenas, muy buenas. De hecho, creo que ya no tiene que envidiar tanto a los teléfonos de gama alta que están enfocados a la fotografía. Y en este campo precisamente, en el de la fotografía, también he notado un salto bastante considerable comparándolo con el de la generación anterior. El zoom, por ejemplo, es capaz de llegar hasta 20x. Creo que es el teléfono rogerizado con mayor zoom que he probado hasta la fecha. Eso sí, no todo es positivo porque el software sigue siendo bastante arcaico. No me termina de convencer y no funciona, en mi opinión, como debería. Teniendo un hardware de cámara tan bueno, creo que el software debería de estar a la altura. Ojalá esto lo actualicen pronto. Sensor principal de 200 megapíxeles, visión nocturna de 64, gran angular de 50 megapíxeles, selfie de 50 megapíxeles y zoom telefoto de 3,4 a 8 megapíxeles. Cuando se dispara sin la super resolución, se queda una foto de 12 megapíxeles, hace una compilación. Pero fijaos en esos detalles, en ese borde de sierra que ya estáis viendo de la seta, no queda demasiado bien. Eso sí, cuando haces una foto en super resolución, fijaos que pesa más de 20 megas. Y como ya estáis viendo aquí, ese borde de sierra desaparece. Por lo tanto, si hay buena luz, os recomiendo hacer fotos en super resolución a 200 megapíxeles, porque ya os aseguro que no os vais a quedar sin memoria fácilmente. Y ahora sí, vayamos con las muestras. Ultrarangular, sensor principal, zoom óptico 3,4, zoom digital por 10 y zoom digital por 20. Este patrón lo vais a ver repetido. La verdad es que la experiencia ha sido fantástica, sobre todo con el sensor ultrarangular y el sensor principal de 200 megapíxeles. Creo que hacen un muy buen trabajo. Y luego el zoom, sobre todo si hay buena luz, es bastante aprovechable, pero creo que no está a la altura de la calidad de los otros dos sensores. Algo que también me gustaría que hubiese es un HDR automático. Y esto es uno de los puntos negativos que os comentaba acerca del software. Creo que es necesario para aprovechar y exprimir al máximo estos sensores. Eso sí, el rango dinámico, los colores, el contraste, todo, absolutamente todo es sorprendente. Sorprendente, insisto, teniendo en cuenta que estos teléfonos no están orientados para hacer fotografía. Eso sí, a veces me ha pasado que de repente la imagen se veía demasiado oscura y he tenido que quitar y poner varias veces el HDR para que se corrigiese. Supongo que esto lo arreglarán en actualizaciones futuras. Y ojo sobre todo a esto cuando hay sol o hay luces muy potentes. Fijaos en este HDR que está quitado y una vez que lo pongo desaparece ese halo que había a la izquierda. Por lo tanto, si hay luces bastante potentes, os recomiendo tener siempre activado el HDR. Pero fijaos en estas fotografías de las flores, en las margaritas, cómo hace el macro, que no tiene macro como tal este teléfono, pero es que con ese ultra gran angular se pueden hacer macros impresionantes. Acercarte bastante a la foto y ya estáis viendo los resultados. Realmente sorprendente, teniendo en cuenta, insisto, que es un teléfono rugerizado. Ahora vayamos con las muestras nocturnas. Y aquí os recomiendo no usar el modo noche. Fijaos cuando lo activo, aquí estaría activado el modo noche, y aquí es cuando lo quito. El tratamiento de las luces es mucho mejor y es que el compilado que hace de esos 200 megapíxeles hace que el sensor sea extremadamente brillante. Incluso los retratos nocturnos, como ya estáis viendo, se ven muy bien. Eso sí, me flipó que en plena noche pudiese sacar este pedazo de fotón a un sapo que pasaba por ahí. Insisto, plena noche. Me pareció tan brutal que un teléfono rugerizado haya hecho esta foto que os la dejé en mi Telegram oficial. Os dejo más abajo en la descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar la fotografía sin comprimir y poder ver por vosotros mismos qué es capaz de hacer este sensor. El detalle del ojo, sobre todo, es impresionante. Y ahora sí, vayamos al apartado del vídeo. Vídeo en Full HD a 30 fotogramas por segundo con este tanque versión 3. Así sería su estabilización y así se escucharían sus micrófonos. Debo decir que en esta resolución Full HD sí te permite grabar con el ultralangular o con el zoom, incluso el zoom al máximo, el zoom digital por 20, pero no te deja cambiarlo mientras estás grabando. Y así sería su resolución máxima, es decir, a 4K a 30 fotogramas por segundo. Pero vayamos a lo que hace la diferencia en este Tank 3. Fijaos, ahora estoy iluminando un bosque absolutamente oscuras de noche con un iPhone 13 Pro Max. Fijaos que no se ve prácticamente nada, apenas se vislumbra los árboles que hay alrededor. Pero ¿qué pasa cuando en su fuera linterna que tiene este pedazo de Tank 3? Pues que, voilà, se hizo la luz. Es realmente impresionante, sobre todo para aquellos que trabajen, creo que ya lo dije en la versión anterior, en labores nocturnas, puede ser una gran herramienta de trabajo. Y es que fijaos la comparativa entre un móvil normal y este Tank 3. El Tank 2 todavía tenía más luz, de hecho tenía el doble, pero para que os hagáis una idea, que no es comparable a un teléfono convencional. Y esto evidentemente está dirigido a un público muy concreto. Como en la versión anterior, tampoco me voy a detener mucho aquí, porque seguro que ya habéis visto el vídeo. Puedes regular la intensidad de la luz, explosión flash, modo SOS, etcétera. Y luego también tiene esta peculiaridad, y es que puedes usarlo como luces de emergencia. Es decir, tiene luces rojas y azules que se pueden quedar fijas o encenderse de forma intermitente, simulando por ejemplo una alerta. Y de hecho te da la opción de poner el sonido de un coche policía. Continúan las sorpresas con este Tank en su versión 3. Aquí lo que estoy enfocando ahora mismo es mi gata. Pero como veis no se ve absolutamente nada. Cuando cojo el Tank 3, fijaos lo que pasa. Aquí estaría. Es que es bestial. Este sensor de hecho es de 64 megapíxeles. Los sensores de visión nocturna suelen ser de 20. Por lo tanto la resolución es mucho mayor. Pero es que fijaos que en cualquier dispositivo, incluso cuando no es de noche cerrada, como ahora que no se ve absolutamente nada, sino que todavía hay un poco de luz, al ser una gata de color negro, casi ningún smartphone es capaz de grabarla correctamente. Siempre parece un poco movida, en fin, supongo que será por el color. Pero es que con este sensor nocturno, como ya estáis viendo, es realmente impresionante, sobre todo para grabar de noche, donde no se ve absolutamente nada. Y así sería la grabación de vídeo directamente con el Tank 3. Y es que es gracias a este sensor de visión nocturna que cualquier cosa, cualquier animal, cualquier objeto, etcétera, aunque esté en absoluta oscuridad, se va a ver a la perfección. Y además, insisto, con 64 megapíxeles, es decir, mucha más resolución. Así que ahora sí, la dejamos dormir tranquila y seguimos con el análisis. Y pasemos a la pantalla. Aquí apenas hay cambios comparado con la versión anterior. Fijaos en el brillo, es lo suficientemente brillante. Aún así, insisto en que creo que los teléfonos rugerizados deberían ser los más brillantes del mundo y no es así. En cuanto al tamaño de la pantalla, es exactamente el mismo. 6,79 pulgadas, es decir, 6,8 pulgadas redondeando. Y sigue siendo una pantalla IPS a 120 Hz. Tanto los colores como los ángulos de visión, el contraste. Ya veis que los vídeos de YouTube se pueden poner hasta 4K con HDR y esto es sobre todo gracias al procesador. Aquí sí que hay un cambio a mejor, como vais a ver luego. Pero ya estáis viendo que la pantalla es muy disfrutable para ver todos los vídeos. Una de las mejores IPS que hay ahora mismo en el mercado. Incluso para consumir, por ejemplo, Prime Video, Netflix, etc. No está nada mal. Eso sí, ten en cuenta que tienes que estar soportando 666 gramos de peso. Por lo tanto, si vas a ver contenido, te recomiendo apoyarlo, por ejemplo, en algún sitio. Y pasemos al software y al hardware. Sobre todo, no me voy a detener demasiado en el software porque es muy parecido al del Tank 2 y ya habréis visto ese vídeo seguramente. Algo que no me ha gustado es la tecla de desbloqueo, que es lo suficientemente rápida a la hora de desbloquear. Pero está algo suelta y hace ruido y la verdad es que no me termina de convencer. Tampoco se puede configurar, o yo al menos no he podido configurarlo, el doble toque para despertar. Eso sí, en cuanto a la rapidez, sobre todo por esos 120 hercios y el procesador va muy fluido. Y la verdad es que no he tenido ningún problema aquí. La vibración, por cierto, también la noto algo más sutil que en el Tank 2. Y como veis, también tiene Android 13 de stock. Eso sí, hemos subido la RAM hasta los 32 gigas. Y es que tiene 16 internos y otros 16 gigas virtuales. Por otra parte, hemos pasado de los 156 gigas a 512 gigas. Y lo más importante, yo creo, aquí sí que hay un salto. Hemos pasado del Mediatek MT6789, que tenía el Tank 2, al Mediatek Dimensity 8200, lo cual es un paso bastante grande. Eso que el Tank 2 ya se movía lo suficientemente rápido. Pero fijaos, por ejemplo, con aplicaciones del día a día como Instagram. Se va a mover perfectamente, extremadamente fluido. Nada que reprochar aquí. La verdad es que siendo un teléfono ruguerizado, puedes abrir cualquier aplicación sin ningún tipo de problema, incluso algunas que pesen un poco más. Como por ejemplo, este Google Earth, que a mí me encanta probar, ya sabéis, en todos mis vídeos. Y la verdad es que carga muy, muy rápido. Ningún tipo de problema. Por cierto, tiene 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS Dual Band, que de hecho, esto por utilizarlo como GPS, ya sabéis que la batería os va a durar muchísimo tiempo. Por lo tanto, si sois de esos que viajan mucho y que tienen GPS externos, esta podría ser una buena herramienta con esa pedazo de batería que tiene. Y además, es bastante preciso, ningún tipo de problema, ni con los datos, ni con el Wi-Fi, etc. Oye, ¿y qué tal para jugar? Pues teniendo el procesador que tiene, la RAM, etc. Además, con esta pantalla Full HD+, va a poder mover cualquier juego con mucha soltura. Eso sí, insisto una vez más, su peso es muy elevado. Por lo tanto, para sostener en la mano, a veces te acabas cansando. En cuanto a aplicaciones curiosas, que también tenía la versión anterior, está la de drenar el agua, por ejemplo, o quitar el polvo, que emite este sonido. Escuchad esto. Es muy curioso ese sonido, la verdad. Y ahora sí, vayamos con lo que hace diferente o tan diferente a este Tank 3, ya que no se parece a ningún tanque, de hecho, a ningún teléfono rugerizado que haya probado en este canal. Y es el láser que tiene en la parte frontal. Hemos quitado el proyector y ahora tenemos un láser, en concreto un telémetro láser. Oye, ¿y para qué sirve esto? Pues para medir distancias de forma muy precisa. De hecho, un buen telémetro láser suele costar de 50 euros para arriba y que lo hayan metido aquí dentro, la verdad es que me parece una bestialidad. Y me gusta la aplicación porque te deja medir distancia, superficie, volumen y colusión. Todo de una forma bastante sencilla, la verdad es que está bien explicado con los dibujitos. Eso sí, todavía siguen apareciendo instrucciones en inglés. Por favor, actualizar esto y ponerlo también en español. ¿Y qué significa todo esto? Pues que el Tank 3 ha pasado a ser para un nicho mucho más específico, es decir, mucho más profesional. Por ejemplo, para trabajadores que trabajen en la obra, arquitectos, carpinteros, no sé. Quizás el Tank 2, al tener el proyector, era algo más multimedia, algo que podía disfrutar más el público generalista. En este caso han decidido afinar y hacerlo para un público más concreto, más profesional. Eso sí, tengo buenas noticias para vosotros. No puedo adelantaros mucho más, pero lo único que os puedo adelantar es que si sigues a este canal vas a ver que pronto esta marca va a dar a luz a un tanque que va a tenerlo absolutamente todo. Incluido eso que echamos de menos. Insisto mucho ojo a este canal porque lo que se va a venir va a ser espectacular. Y lo vais a tener en primicia aquí, en testado. Y ahora vayamos a otro punto que me ha sorprendido y es el tema del sonido. Gracias por seguir añadiendo el jack de audio 3.5, pero es que si nos vamos a la opción de sonido y vibración, más abajo encontramos una mejora, que como veis se puede realzar el volumen del altavoz y poner el modo hi-fi, sobre todo cuando conectamos unos auriculares. Oye, ¿y qué tal suena? Pues aquí os dejo una prueba. Y ahora pasemos a un apartado clave en este teléfono. Evidentemente es la batería, por eso es tan sumamente grueso. Es que tiene una batería de 23.800 miliamperios, con carga rápida y cargador incluido, por cierto, de 120 vatios. Son detalles espectaculares y que también lo diferencian mucho de su antecesor, que tiene una batería de 15.500 a 66 vatios. Por lo tanto, si estás buscando sobre todo una muy muy buena batería, una batería que te pueda durar como mínimo una semana, pues en el Tank 3 vas a encontrar la solución. Yo de hecho lo llevo utilizando tres días seguidos y como veis tenía 88% de batería, por lo tanto ni tan mal. Una absoluta bestia. Pero es que probablemente, como os iba comentando durante todo el vídeo, este Tank 3 es el tanque más orientado al profesional que nunca. Tiene un nicho mucho más específico de mercado y sobre todo, debido a ese gran peso que tiene, no lo recomendaría para un público generalista, ni muchísimo menos. Pero oye, ¿cuánto cuesta este Tank 3? Pues la empresa me ha pedido personalmente que no muestre precios por el hecho de que varían muchísimo dependiendo de dónde te encuentres, si estás en América o estás en España, dependiendo de la plataforma, en fin. Ahora mismo podrían rondar entre los 600-700 euros, pero es que dependerá de mil factores y sobre todo de cuándo estés viendo este vídeo. Por lo tanto, os voy a dejar los enlaces más abajo en la descripción del vídeo por esa petición de la empresa. Oye, pero ¿cuál es la conclusión que saco de este vídeo, de este Tank 3? Pues que es muy de agradecer que las empresas innoven, que se atrevan, que se arriesguen. Al fin y al cabo, yo creo que muchos estamos hartos de ver teléfonos que son clones de otros teléfonos y en este aspecto sí encontramos una diferencia. Por eso me gusta analizar en este canal todo tipo de teléfonos ruguerizados, porque creo que aquí hay un poco más de margen de riesgo. Aún así, ya os adelanto que a pesar de que este teléfono tenga un nicho de mercado más profesional, mucho ojo a lo que está por venir, porque como ya os dije, lo tendréis en exclusiva en este canal. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este teléfono, si te lo comprarías, si el peso te parece excesivo, qué le pondrías, qué le quitarías, sea como sea, ya sabes que me encanta leeros. Y dicho esto, suscríbete si es que todavía no lo has hecho y déjame un like para que puedas seguir trayéndote dispositivos únicos como este y exclusivos como los que están por llegar. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!